A ver, yo le decía en la apertura, han pasado por acá las distintas referencias del radicalismo, Rosario. Sí, es, muchas. Y a mí me sorprende el grado de diferenciación que existe en este momento en el radicalismo, Rosario. No sé si usted... Sí, es una diferenciación fuerte hacia adentro del radicalismo, menos hacia afuera. Yo diría que de los cuatro que estamos involucrados en estos, hay tres que tenemos una posición bastante clara en relación al frente, con diferencias, como es la concejala Schmuck, como es la concejala León, como soy yo, y el concejal Boazzo, que tiene diferencias más marcadas en la forma de construir este frente. Pero en relación al frente, hay tres que tenemos una muy fuerte vocación de construcción frentista, con diferencias con el socialismo, por supuesto, porque tenemos historias diferentes y algunas concepciones diferentes de cómo articularlo, pero sin pensar de que la cuestión está por fuera del frente o que está en un radicalismo solo. Es decir, entendemos que no es momento de pensar eso, que tal vez todavía estamos pagando la salida de Usandizaga. ¿En qué sentido? Y Usandizaga un día se le enoja porque gana Menem y deja la intendencia. Lo que era, sí, él mandaba plantar rabanito a otro, terminó él plantando rabanito. Pero bueno, creo que ese costo de eso todavía no lo hemos podido superar. El socialismo aprovecha en esos momentos, el espacio político que se deja se instala y bueno, gobierna la ciudad desde ese momento hasta acá. El radicalismo no pudo en el interreño armar otra estructura electoral fuerte como para desalojar al socialismo y se fue dando poco a poco una dispersión de las fuerzas políticas, una fragmentación de las fuerzas políticas y la necesidad de construir frentes. El radicalismo tiene menos experiencia en la construcción de frentes que el justicialismo, pero porque no los enunciaba como frentes, no es que no hubiera frentes. El doctor Alfonsina decía en el 83 claramente con un frente también. No está anunciado en esa forma en la Unión Cívica Radical, no es el frente para la victoria, el frente para la liberación, todos los otros frentes que construyó el peronismo a lo largo de su historia. Pero nosotros también teníamos un frente con la democracia cristiana, teníamos un frente con el socialismo. Alfredo Bravo, Debedia, son todos miembros del gabinete y del staff del doctor Alfonsín. De manera tal que la construcción del frente es una necesidad, creemos, para la sociedad argentina. La sociedad argentina tiene también un estado de disgregación, de fragmentación, como la que tienen sus partidos políticos. Eso hace que debamos construir frentes y que estemos sometidos a nuevas experiencias más complejas, más difíciles de articular. Es un desafío para el sector político que nosotros, digamos, hemos asumido el compromiso como políticos y tenemos la obligación de dar respuestas.